Nos da mucho gusto recibir nuevamente y agradecer la presencia al licenciado Juan Antonio Filirana Castro, el ex presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco. Nuevamente, buenos días, licenciado. Gracias, Arturo. Gracias por la invitación y estar en contacto con su amable auditorio. ¿Qué es para...? Bueno, muchos sabemos y muchos todavía queremos saber qué es precisamente el IAP. Bueno, el IAP tiene... el IAP Tabasco tiene una vida de 46 años. Se crea en el gobierno del licenciado Mario Trujillo. Ha tenido varios momentos exitosos, luz y sombras. En este gobierno, el licenciado Arturo Núñez Jiménez lo reactiva. Le da la importancia que representa y comenzamos ya a dar resultados. El objetivo fundamental es la profesionalización del servicio público. han egresado cuatro generaciones de maestros, el grado de maestría. Este año sale la quinta generación y la primer generación en doctorado en gobierno y administración pública. Es el primer instituto de la República de los IAP que logra un doctorado. Este año, ya en abril próximo, tendremos el término académico y 13 doctores obtienen su grado. Esto va a permitir que el servicio público sea cada vez más eficiente. Nosotros no solamente estamos en este momento pensando en maestrías y doctorados. Tenemos que buscar también otras opciones para capacitar cada vez mejor a los servidores públicos. Dentro de nuestros planes tenemos empezar en breve la capacitación de funcionarios municipales, cursos cortos, intensivos, para que aprendan a bajar recursos federales. Lo que corresponde a los ayuntamientos. Capacitarlos, que conozcan las reglas de operación para que los ayuntamientos, de manera directa, puedan bajar recursos que en Tabasco no han sido suficientemente aprovechados. Esta es una de las funciones que tenemos como algo muy, muy importante. Al principio de nuestra plática te hacía un comentario que es importante señalar. El año pasado, estando yo en la Coordinación General de Asesores del Gobernador, me tocó la responsabilidad de coordinar a todas las universidades tecnológicas del Estado públicos, tanto estatales como federales, para que todos los estudiantes pudieran quedar afiliados al Seguro Social. Todos nuestros estudiantes, tanto de nivel superior como de superior medio, están afiliados por acuerdo del Gobernador, del Director General del Seguro Social, y fuimos el segundo Estado de la República en lograrlo. Esto es un reflejo de la política social del Gobernador y el apoyo que le da a los jóvenes. Derivado de estos apoyos, el año pasado, CONASFIT y el Gobierno del Estado firmaron un convenio con la Universidad Intercultural. Y de ahí, fueron seleccionadas ocho jóvenes, orgullosamente representantes de varias etnias, que obtuvieron la licenciatura en lenguas. El IAP las capacitó. Las capacitó para reforzar su autoestima, su liderazgo, y ya están listas ellas para irse en un mes o mes y medio más a Canadá. Es la primera vez en la historia que Tabasco tiene estos logros. Aquí quiero destacar, pues, el desempeño eficiente de la rectora de la Universidad Intercultural. Es un reconocimiento importante porque, si entendemos la labor del IAP, el de tener mejores funcionarios, mejor servicio del gobierno hacia la población, vemos a una institución que también es muy dinámica, realiza force, realiza una relación directa con la población, está capacitando, actualizando, haciendo muchas cosas. Así es. Yo considero que como rector de la administración pública del Estado debemos tener más presencia en los tres ámbitos de gobierno. Lo estamos logrando, estamos en una etapa de crecimiento, hemos tenido ya pláticas con el gobernador para que tengamos un edificio sede, estamos ahorita buscando algún terreno para que nos sea donado, y con el apoyo de la sociedad en general podamos tener un edificio propio, un edificio cómodo, con auditorio, que nos permita cumplir con el objetivo para el que fue creado el IAP. ¿Qué es lo que viene en el futuro inmediato, en beneficio? No nada más, porque lo vemos, se lo repito, al gobierno, sino también a la población, lo vemos constantemente generando actividades. Así es. Estamos dando cursos, pronto vamos a crear un nuevo curso de lenguaje corporal para los servidores públicos, para que la atención sea cada vez más amable, más eficiente con él, sobre todo con los que tienen trato con el público. ¿Hay algún modo de medir la efectividad? Si bien están ustedes capacitando, actualizando, después cuando regresan al entorno de la labor de los funcionarios, ¿cómo está funcionando? Bueno, ya la mentalidad es otra. Ya quedaron capacitados, ellos tienen un objetivo muy claro, tienen una preparación mayor y todo enfocado al servicio público. Y los resultados tienen que ser evidentes. Se está comenzando. Comentamos que es la quinta generación de maestros. Nuestros grupos no han sido grandes, han sido de 20, 25 personas, pero se ha comenzado con mucha seriedad, con gran solidez, y yo considero que en poco tiempo se verán mejores resultados. Estos cuadros que ustedes están formando o canalizando, a su vez siguen esparciendo este conocimiento en sus áreas. Sí, naturalmente, y tenemos nosotros que ir redoblando esfuerzos, capacitar a cada vez más a los servidores públicos. Yo quiero agradecer mucho, en verdad, el que esté con nosotros. Es importante también que entendamos dónde está físicamente el IA. Aquí en City Center, casi enfrente de Walmart, estamos, creo que es muy importante también señalar que el gobierno del Estado ha becado, le da un porcentaje del costo de la colegiatura a los servidores públicos. Y todos han aprovechado esta oportunidad. ¿Quiénes van precisamente a esas? Tienen una beca, hay otras personas que no la necesitan, pagan la colegiatura. Muchas gracias por esta información, estaremos al pendiente de las actividades. Muchas gracias por invitarnos. Que tiene un evento. Justamente mañana se presenta un libro muy interesante, que tiene 30 mentes de las más brillantes de México como coautores. La Constitución a debate. La Constitución cumplió 100 años. El 5 de febrero pasado, la Constitución ha visto pasar demasiado. Ha visto pasar dos guerras mundiales, el Tratado de Libre Comercio. Tratados con muchos países que han convertido nuestra economía en una de las más abiertas del mundo. Y otra serie de situaciones tan importantes como la migración, tanto de mexicanos como de centroamericanos a los Estados Unidos. Entonces, entra en una etapa de discusión la Constitución para replantearse que queremos los mexicanos. Y Tabasco es uno de los primeros estados en donde se va a llevar mañana estas pláticas. Alejandro Díaz Palacios es uno de los constitucionalistas más destacados. Marco Antonio Baños, un consejero electoral. El propio Arturo Núñez Jiménez, con toda su experiencia en materia electoral, en desarrollo político. Y otras gentes muy brillantes han aportado sus testimonios para ir analizando cómo está la Constitución. Esto es mañana a las... 11.30 en el Hotel Quinta Real. Te agradezco esta información y estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, licenciado. ¡Suscríbete al canal!